Hola a todos, mi nombre es Javier Novi, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, investigador en el CONICET del mismo país y en el curso online de Ecología y Distribuciones de Especies, semana 21, sección de aplicaciones he sido invitado a darles una pequeña charla sobre planeación sistemática para la conservación Bueno, los contenidos de esta charla serán los siguientes en primera medida hablar del contexto en el que surge la planeación sistemática para la conservación básicamente atendiendo a qué problemáticas surge luego hablar de qué es específicamente la planeación sistemática para la conservación posteriormente, quizá el punto más importante en el contexto de esta charla tocar algunas consideraciones básicas y generales sobre la utilización de modelos de distribución de especies o modelos de nicho ecológico en planeación sistemática para la conservación aquí quiero hacer la salvedad que en el contexto de este curso voy a hablar solamente sobre nociones muy muy básicas y cuestiones que siempre debemos considerar al momento de utilizar modelos de nicho ecológico en planeación sistemática para la conservación y finalmente hablar de la planeación sistemática de la conservación en la práctica aquí me referiré específicamente a uno de los softwares más utilizados en planeación sistemática para la conservación que es el sonation y les mostraré básicamente cómo utilizarlo en forma muy básica y cómo se interpretan sus resultados bueno y para comenzar a hablar del contexto una de las preguntas básicas o la pregunta básica que debemos hacernos es justamente esta ¿qué criterios han primado históricamente para la selección de las áreas protegidas? en relación a esta pregunta quería mostrarles resultados de un trabajo del año 2002 de uno de los padres de esta disciplina que es un investigador australiano llamado Bob Prezi en este trabajo entre otras cosas se cuantificó la superficie protegida de una región de Estados Unidos en función de dos variables por un lado la fertilidad del suelo y por otro lado la pendiente los resultados los vemos en el gráfico de la parte inferior de la imagen y lo que vemos en este histograma es que la enorme mayoría de la superficie protegida de esta región se encuentra en zonas de muy baja fertilidad o zonas de pendiente muy escarpada siendo que las zonas de alta fertilidad y de baja pendiente prácticamente no tienen superficie protegida o es ínfima en relación al resto el punto es que esto no atiende a una casualidad sino que este patrón es un patrón que se ha ido corroborando en muchísimas otras regiones del mundo y tiene que ver con que las áreas protegidas históricamente han sido seleccionadas no necesariamente atendiendo a las necesidades de conservación del territorio sino que muchísimas veces interfieren intereses económicos locales en la selección de las áreas protegidas es decir, no se seleccionan áreas protegidas o es mínima la selección de áreas protegidas en sitios que interfieren con los intereses económicos locales la consecuencia de esto es lógicamente un sistema de áreas protegidas que no representa necesariamente las necesidades de conservación del territorio para seguir contextualizando el problema quería mostrarles resultados también de este trabajo un emblemático trabajo de Ana Rodríguez y colaboradores publicado en el año 2004 en este trabajo básicamente se hizo un enorme análisis de gap o de vacío básicamente se cruzó información sobre la distribución de las áreas protegidas y la distribución de un gran número de especies de vertebrados y se mapeó lo que se ve en los mapas de la parte inferior son las zonas que tienen altísimos déficit en relación a las áreas protegidas o por decirlo de otra forma son zonas donde la riqueza de especies no representadas o muy mal representadas en los sistemas de áreas protegidas es muy alta los resultados de estas regresiones son quizás más representativas en relación al contexto de esta problemática lo que vemos en estos gráficos específicamente quisiera que nos centremos en los gráficos C y D es básicamente la relación existente en el gráfico C sobre la proporción de especies endémicas de cada país y la proporción de especies gap o especies no representadas o muy mal representadas en las áreas protegidas lo que nos muestra el gráfico C es básicamente que existe una relación positiva entre la proporción de especies endémicas y la proporción de especies gap o sea, a medida que los países tienen una mayor proporción de especies endémicas también tienen una mayor proporción de especies no representadas o mal representadas en las áreas protegidas siendo que si las áreas protegidas fuesen seleccionadas justamente atendiendo a criterios de conservación esto no debería ocurrir por tanto, en el gráfico de la figura D vemos la relación entre el porcentaje protegido de cada país y el número de especies gap o la proporción de especies gap en esos países y lo que vemos es que no hay relación alguna es decir, independientemente o sea, no hay relación entre el número de especies o la proporción de especies mal representadas en las áreas protegidas de un país y el porcentaje de área protegida de ese país esto también, lógicamente si las áreas protegidas se seleccionaran con firmes criterios de conservación deberíamos esperar aquí una relación positiva donde a medida que se incrementa la superficie de áreas protegidas del país disminuye el número de especies o la proporción de especies gap de ese país para contextualizar un poquito más la problemática les muestro resultados de un trabajo que publicamos en el año 2015 donde, entre otras cosas cuantificamos la proporción de especies representadas y no representadas en las áreas protegidas por familia de anfibios sería lo verde y amarillo sería lo representado en las áreas protegidas y lo rojo sería la proporción de especies por familia no representadas en áreas protegidas para todas las especies y solamente considerando las especies de rango restringido de anfibios en la gráfica de abajo de comparar ambos histogramas lo que salta a la vista enseguida es que cuando solo se consideran las especies de rango restringido la proporción de especies no representadas en áreas protegidas por familia se incrementa enormemente y esto también contextualiza la problemática justamente porque tiene que ver con que en los criterios de selección de las áreas protegidas no se utilizan al menos esto parece ocurrir para los anfibios como prioridad representar aquellas especies que tienen rangos de distribución muy chiquititos y esto podría también hacer alusión a una selección casi azarosa de las áreas protegidas en relación al territorio justamente porque una especie por tener un rango amplio de distribución es mucho más posible o la posibilidad es mucho más alta de que esa especie simplemente por tener una distribución amplia se sobrelape con un área protegida que una especie de distribución pequeña bueno, en este contexto surgen entonces los protocolos de planeación sistemática para la conservación y estos protocolos surgen justamente como una forma de resolver este problema de la asignación de recursos para la conservación con el objetivo de identificar los sitios en los cuales invertir los recursos para la conservación de forma tal de obtener los resultados más beneficiosos a largo plazo es decir, atendiendo a que los recursos en términos de conservación son limitados y también atendiendo a todo este contexto que acabo de mostrarles muy rápidamente surgen estos protocolos como una forma de hacer que estos recursos limitados para la conservación sean invertidos en los sitios donde ven la mayor cantidad de beneficios en relación a lo posible uno de los trabajos más emblemáticos en relación a esto es justamente un trabajo que se tituló Sistematic Conservation Planning y fue publicado también por Bob Prezi y Chris Margles en el año 2000 bueno, en este trabajo los autores proponen un protocolo que consta de seis pasos para la determinación y el manejo de zonas prioritarias para la conservación el primero de los pasos de este protocolo tiene que ver con la compilación de datos biológicos datos biológicos entre los datos más utilizados como mencioné anteriormente están los datos de distribuciones de especies y son datos biológicos que nos van a permitir determinar estas zonas prioritarias en términos de conservación el segundo de los pasos tiene que ver con la identificación de objetivos de los objetivos que van a guiar esta búsqueda de zonas prioritarias un objetivo podría ser por ejemplo maximizar tanto como sea posible la representatividad en áreas protegidas de por ejemplo los vertebrados amenazados de el área en cuestión a partir de la expansión del sistema actual de áreas protegidas el tercero de los pasos justamente tiene que ver con la evaluación de las áreas protegidas existentes la evaluación de las áreas protegidas existentes nos va a poder o nos va a permitir guiar la búsqueda de nuevas áreas prioritarias en función de los déficits que las áreas protegidas existentes tienen el cuarto perdón y más importante de los pasos es justamente la selección de nuevas áreas protegidas que nos permitan acercarnos a nuestros objetivos de conservación en función de trabajar sobre los déficits de las áreas protegidas existentes y el quinto y sexto paso tienen que ver con la determinación de acciones de manejo y la implementación de las mismas sobre el nuevo sistema de áreas protegidas bueno el protocolo fue mejorado y refinado en los años subsiguientes por ejemplo acá tenemos este otro protocolo actualizado propuesto por Saotra Sarkar y Patrici Yoldi Rangel en el año 2010 vemos que este protocolo a simple vista parece mucho más complejo o tiene muchos más pasos incluye otras cuestiones como por ejemplo cuestiones sociales como la identificación de los actores o la evaluación de los grupos focales de los cuales se va a compilar información para la determinación de áreas prioritarias pero en detalle el esqueleto del protocolo es el protocolo que les mostré anteriormente lo interesante es que en este protocolo luego de la compilación de datos biológicos tenemos tratamiento de estos datos biológicos y como veníamos hablando que los lo que más se utiliza en la actualidad para la determinación de zonas prioritarias son distribuciones de especies el tratamiento de estos datos biológicos tiene justamente mucho que ver con los modelos de distribución de especies que nos permiten de alguna forma hacer una extrapolación de los datos biológicos para realizar las priorizaciones espaciales y aquí es que quiero pasar al próximo punto de la charla que tiene que ver justamente con consideraciones a tener en cuenta para la utilización de modelos de distribución de especies en las priorizaciones espaciales entonces creo que la primera pregunta que debemos hacernos para saber si los modelos de nicho ecológico son una posibilidad para utilizar sobre nuestros registros en la priorización espacial es ¿podemos generar modelos de nicho ecológico con la información que tenemos para la o las especies en cuestión? entonces la primera posibilidad es que no por ejemplo podemos tener muy pocos registros de esa especie y solamente para una parte muy chiquitita de su distribución en relación a su distribución total si puede ser una especie de muy amplia distribución para la que tengamos información solo para una muy pequeña porción de esa distribución que se corresponde con nuestra área de estudio entonces en ese caso no es que debemos descartar los datos o descartar a la especie de la priorización sino que podemos por ejemplo utilizar simplemente los registros podemos utilizar buffers sobre los registros podemos hacer polígonos convexos mínimos en fin no es que si no se pueden hacer modelos no puede incluirse la especie y deben descartarse los datos ahora la otra posibilidad es que sí que la información sea suficiente para generar modelos de nicho ecológico en cuyo caso debemos preguntarnos una vez generados los modelos estos modelos representan de forma acorde la distribución de la especie y aquí también las posibilidades son dos la primera es que no y esto esto nos lo van a responder por un lado las evaluaciones de los modelos aunque también siempre es importante tener la la visión de algún experto en relación a la a la especie en cuestión bueno en caso de que los modelos no sean buenos o no representen no representen de forma core de la distribución de la especie de nuevo no debemos descartar no debemos descartar la información sino que podemos llegar a utilizarla de otra forma si lo consideramos importante y la otra posibilidad es que sí que los modelos generados sean una buena representación de la distribución de la especie en cuyo caso vamos a poder utilizar estos modelos en la priorización espacial otra cuestión importante tiene que ver con que es la priorización espacial lógicamente debemos incluir o debemos intentar incluir tanta información sobre la distribución de la especie como sea posible entonces una pregunta que debemos hacernos es que información nos brindan los modelos generados sabemos que los modelos tienen que ver con la idoneidad ambiental de un sitio para ser habitado por la especie en cuestión es decir nos dan información sobre cuán idóneo es ambientalmente cada píxel de nuestro mapa en relación a la especie estudiada ahora este esta idoneidad ambiental tiene relación alguna con la abundancia bueno no voy a profundizar lógicamente en este tema acaban de tener una clase de eso y ya saben que es un tema que está en permanente discusión y desarrollo la cuestión es que si nosotros tenemos certeza de que este raster continuo que generamos refleja la abundancia de la especie entonces sería excelente poder incluir estos patrones de abundancia de la especie en la priorización espacial y ponderar con mayor peso en términos de conservación los sitios de mayor abundancia en caso en caso de que no tengamos certeza de esto entonces simplemente vamos a tener que utilizar mapas de ocurrencia de la especie y para hacer esto vamos a tener que umbralizar o hacer binarios nuestros modelos de distribución de especie de forma tal de tener un mapa que distinga entre los sitios de ocurrencia y de no ocurrencia de la especie bueno y para hacer esto o sea para generar mapas binarios de ocurrencia de la especie a partir de los modelos de distribución generados vamos a tener que usar al menos para muchos de los métodos con los que se generan los modelos de nicho ecológico vamos a tener que utilizar umbrales de corte y hay cuestiones muy importantes a considerar en relación a las priorizaciones espaciales para umbralizar estos modelos de nicho ecológico y preguntas que pueden guiar esta selección de los umbrales una pregunta o quizá la pregunta más importante en relación a esto es qué tipo de error en relación a los errores de omisión y los errores de comisión resultan peores o más costosos en relación a las necesidades u objetivos que nosotros perseguimos y bueno lógicamente esto dependerá de cada caso dependerá de cada modelo dependerá de cada especie pero en términos generales en conservación y para la realización de priorizaciones espaciales los errores de comisión resultan los peores y los más costosos justamente porque vamos a estar corriendo el riesgo de decir que una especie está en un sitio donde muy probablemente no esté y luego priorizaremos ese sitio como un sitio de gran importancia en conservación probablemente a partir de extrapolaciones erróneas bueno dicho esto hechas estas consideraciones generales en relación a los modelos pasaríamos a la última parte de la charla que tiene que ver ya con las herramientas de planeación sistemática para la conservación y la planeación sistemática para la conservación en la práctica y bueno en relación a esto cabe destacar que se han desarrollado varios métodos para generar priorizaciones espaciales varios métodos computacionales algunos de los cuales ya no están vigentes y otros siguen vigentes en la actualidad quizás los más conocidos sean Marksand y Sonation bueno yo les voy a ejemplificar estos métodos hablándole de uno de ellos que es justamente Sonation que es uno de los métodos más utilizados en la actualidad bueno ¿qué hace Sonation? Sonation básicamente integra información espacial de distinta índole como venimos diciendo y en el contexto de este curso es sumamente importante aclarar que en general como atributos de la biodiversidad para generar las priorizaciones espaciales suele utilizarse información asociada a la distribución de especies entonces Sonation integra esta información con otra información como puede ser información asociada a la división catastral del territorio o a tipos de uso de suelo y integrando toda esa información permite generar una priorización espacial a partir de una jerarquización del territorio bueno aquí tenemos los dos tipos de resultados principales que arroja Sonation esto es tomado de un paper de Diminin y colaboradores publicado recientemente en el cual se generó una priorización espacial a partir de distribuciones de carnívoros lo que vemos les decía en el mapa de arriba no es más que una ordenación jerárquica de los píxeles del territorio es decir a partir de integrar información asociada a la distribución de especies información asociada a la distribución de áreas protegidas y también de uso humano del suelo Sonation ordenó los píxeles en función de su prioridad y digo los ordenó porque justamente si tenemos el territorio dividido en mil píxeles entonces el resultado de Sonation va a ser un mapa donde los píxeles van a estar ordenados del uno al mil en función de su prioridad luego de haber integrado toda esta información y las curvas de abajo muestran cómo se va incrementando la representatividad promedio de las especies a medida que se selecciona territorio o se protege por decirlo de alguna forma territorio en función de la ordenación jerárquica en cuestión un concepto clave un concepto muy importante básico en relación a estos métodos de priorización es el concepto de la complementariedad y este concepto se refiere a que la selección debe hacerse en forma complementaria a las áreas ya existentes es decir hoy veíamos en los protocolos que un paso clave es justamente la evaluación de las áreas protegidas actuales y si yo conozco los déficits de las áreas protegidas actuales entonces voy a poder trabajar en función de esos déficits en la priorización espacial y esto no es solo en relación a las áreas protegidas actuales sino que la priorización debe hacerse atendiendo a los déficits es decir si yo selecciono un nuevo área para complementar los déficits de las áreas protegidas actuales entonces la próxima área o el próximo área a seleccionar va a tener que considerar esta área que ya seleccioné para trabajar en función de los nuevos déficit y así sucesivamente ¿y esto cómo se logra? bueno en el caso de zonation zonation comienza trabajando con todo el territorio determina la contribución relativa de cada celda en términos de representatividad de especies incorporando también otras variables posteriormente elimina la celda la celda que tiene el menor valor y vuelve a repetir los pasos dos y tres es decir ya sin esa celda determina la contribución relativa de cada celda elimina la celda siguiente de menor valor vuelve a calcular la contribución relativa elimina la otra celda y así sucesivamente por ejemplo en los recuerdos de la izquierda vemos la contribución de cada celda y en los de la derecha la contribución relativa de esa celda así que no es más que la contribución de cada celda dividido el valor total entonces lo que hace zonation es eliminar la menor contribución relativa a recalcular la contribución relativa entonces el resultado final de zonation no es más que el orden en que las celdas fueron removidas desde la primer celda removida la de menor contribución relativa que en este caso tiene el valor 9 hasta la última celda removida que en este caso tiene el valor de 1 algo muy importante es lógicamente cómo se calcula el valor de prioridad de cada celda y bueno acá vamos a decir que hay distintas formas de zonation permite hacerlo de distintas maneras dos de las formas más utilizadas son el algoritmo coraria zonation o CAS donde el valor relativo de cada celda se calcula a partir del valor del máximo atributo por ejemplo la especie con un mayor valor en función de su grado de endemicidad y de su peso zonation permite asignar un peso a la especie que en general ese peso tiene que ver con el grado de amenaza de la especie la cuestión es que este algoritmo lo hace en función de la especie con el máximo valor de cada celda y la otra función más utilizada additive benefit function que tiene que ver con la suma de los valores de todos los atributos de la celda en cuestión aquí el valor no está dado por la especie con el máximo valor sino por la suma de todos los atributos de esa celda de todas formas en este punto si los voy a invitar a que al momento de querer realizar una priorización espacial por favor revisen y lean bien en los manuales de sonation hay distintos manuales ahí en las imágenes les muestro dos un manual corto para uso básico de sonation y un manual con absolutamente todos los detalles para la realización de las priorizaciones espaciales en este punto como por ejemplo la selección del algoritmo de remoción de celdas es muy importante que uno lea qué es lo que se puede hacer cómo se hace y qué hay que tener en cuenta para utilizar cada uno de estos algoritmos o el resto de los algoritmos que ofrece el programa bueno ya finalizando les voy a hablar muy rápidamente de cómo se utiliza el sonation así como para dar una guía muy básica para que puedan comenzar a trabajar en relación a las priorizaciones espaciales y sonation necesita tres archivos para funcionar un archivo con extensión punto spp y este archivo va a tener información asociada a todos los atributos de biodiversidad que se van a incluir en la priorización espacial las distribuciones de las especies variables que van a usar para van a utilizarse para ponderar positivamente o negativamente cada sitio como por ejemplo el uso humano del suelo por ejemplo si un pixel tiene ganadería o tiene un cultivo intensivo o lo que fuere por un lado este archivo que ahora se los voy a mostrar con un poquito más de detalle por otro lado un archivo con la extensión punto dat y este archivo va a contener información asociada a los parámetros que van a utilizarse en el análisis por ejemplo el algoritmo el algoritmo de remoción de celdas que es lo que veíamos recién si se van a incluir o no máscaras en el análisis por ejemplo uno podría incluir como máscara las áreas protegidas actuales para que el programa trabaje en función de los déficits de las áreas protegidas actuales podría incluir también las unidades catastrales para trabajar no en relación a dividir el territorio no en en píxeles sino en de forma mucho más realista dividirlo justamente utilizando la división catastral del territorio y muchísimos otros parámetros que se pueden incluir en este archivo y finalmente un archivo .bat que es el archivo ejecutable que no es más que una pequeña línea de comando bueno acá hay un pequeño ejemplo para mostrarles muy rápidamente cómo es un archivo .spp no les voy a dar detalles y los voy a invitar a buscar los detalles por favor en los manuales de Sonation simplemente les voy a decir que este archivo es un archivo que puede hacerse en bloc de notas o en en el Excel y luego guardarse como un archivo .txt y luego cambiarle la extensión .txt a .spp para que el Sonation pueda leerlo este archivo consta de seis columnas donde la primer columna tiene que ver con el peso en términos de conservación en términos de la priorización espacial que uno le asigna a cada uno de los atributos de la biodiversidad utilizados para la priorización y la última columna es justamente la posición en la PC en la computadora de la distribución de ese atributo de la biodiversidad en este caso son especies los atributos de la biodiversidad son especies y los números de la primera columna tienen que ver con el estado de conservación de las especies así en la primera fila la especie Chaco 10 tiene un peso de 1 eso quiere decir que es una especie de preocupación menor siendo que las especies que tienen un valor de 4 en la primera columna son especies amenazadas bueno también es muy importante aclarar que todos los atributos de la biodiversidad utilizados tienen que tener exactamente la misma extensión y el mismo grano tienen que ser raster de la misma extensión y el mismo grano bueno aquí tenemos un ejemplo de un archivo .dat tampoco les voy a dar demasiados detalles y les voy a invitar nuevamente a que busquen todos esos detalles en los manuales de Sonation simplemente les quiero mostrar la forma de este archivo este es un archivo que se genera en bloc de notas y que como dijimos contiene todos los parámetros necesarios para la priorización una vez generado en bloc de notas se le cambia la extensión txt por .dat para que el Sonation pueda leer este archivo bueno lo que vemos en este archivo no son más que los parámetros por ejemplo en la segunda fila del archivo donde dice Removal Rule 2 tiene que ver con que el Removal Rule que vamos a utilizar para la priorización es ABF habíamos visto que ABF es un es un algoritmo que calcula la contribución relativa de cada celda en función de la suma de todos los atributos que están en esa celda bueno como ese parámetro hay muchísimos otros parámetros que pueden setearse para generar la priorización espacial en este archivo .dat todos ellos los van a encontrar en el manual de Sonation bueno y finalmente tenemos una muestra del archivo .bat que como les había dicho no es más que una línea de comando que también se genera en en el blog de notas y posteriormente se le cambia la extensión si lo lo fundamental en este archivo es ubicar si poner en la posición en la que en la que están en este ejemplo el nombre del archivo .dat generamos del archivo .spp y posteriormente una ruta de salida para que Sonation copie allí escriba allí todos los los resultados de la priorización espacial bueno finalmente una vez que generamos todos estos archivos ponemos todos estos archivos en una carpeta de trabajo en la cual ubicamos también la carpeta conteniendo al Sonation si los tres archivos .bat .dat y .spp y también una carpeta que contenga todos los atributos de la biodiversidad y todas las variables que vayan a utilizarse en la priorización espacial en este caso todos esos archivos están en la carpeta .asc bueno una vez hecho esto uno podría abrir el Sonation desde el Sonation ir a proyecto abrir proyecto buscar la ubicación del archivo .bat y comenzar a correr la priorización espacial bueno entonces hasta aquí llegaría este pequeño tutorial práctico sobre el uso de Sonation no obstante no quiero dejar de repetirles que lo que hice fue simplemente darles una noción muy muy básica de la estructura de los archivos principales para la utilización del programa no obstante es un programa que ofrece muchísimas posibilidades y al momento de utilizarlos les recomiendo fuertemente que lo hagan a partir del uso paralelo de los manuales de este programa bueno y ya para finalizar vamos a repasar los contenidos vistos en esta charla entonces comenzamos viendo el contexto en el que surge la planeación sistemática para la conservación para luego definir esta disciplina y repasar un poquito los protocolos de planeación sistemática para la conservación posteriormente hablamos de forma muy básica y muy concisa sobre consideraciones esenciales para la utilización de modelos de nicho ecológico en planeación sistemática para la conservación y finalmente vimos algunas nociones muy básicas sobre el uso práctico de una de las herramientas computacionales más utilizadas en la actualidad y bueno eso fue todo espero que les sirva y también que si tienen alguna consulta o duda no duden en escribirme bueno los saludo y ha sido un gusto un gusto